Realmente los estudios demuestran actualmente que cuando una persona que tiene la facilidad de tener una relación sexual con mucha frecuencia, que se siente satisfecho, o puede sentirse satisfecho con su pareja, y que no tiene, por ejemplo, una mujer que sea viuda, divorciada, soltera, que a pesar de todo eso, y de no tener mucha diferencia en cuanto a deseo sexual con su marido, una persona que decida masturbarse mejor a tener relaciones, y lo haga de una manera compulsiva, es el único caso en que debe tratar de averiguarse qué pasa. Pero es totalmente normal que una mujer casada y un hombre casado a veces se masturban. Los tiempos han cambiado entonces, porque antes masturbarse, bueno, todavía mucha gente piensa que masturbarse es dañino. Y es pecado, y causa daño físico. Y mucho más a una persona ya religiosamente casada y establecida. Sí. Fíjate, la idea de que la masturbación es dañina y hace daño a la salud, y hace daño hasta físicamente, se remonta al siglo XVIII, XIX. Fíjate todo el tiempo que tiene el doctor Tiso, un doctor suizo, hizo una investigación que según sus resultados, demostraban que la masturbación podía producir locura, podría producir una serie de problemas físicos, la gente podría tener muchísimos problemas, ¿verdad? Entonces, eso llegó a América y los doctores de esa época lo tomaron como cierto. Y claro, entonces, en esa época se decía que evitaran que los niños se masturbaran, que eso era dañino, que la masturbación era pecado. A eso se unió la doctrina de la Iglesia, que todavía, en muchos casos, mantiene la masturbación como dañina. Aunque quiero decirte que en una de las últimas encíclicas, el Papa acepta la masturbación cuando es parte de la terapia sexual. Solamente en ese caso. Pero ya al menos la acepta. Realmente eso no es verdad. Todos los estudios que se han hecho desde el siglo XIX para acá demuestran, demuestran que la masturbación no hace ningún daño. Ahora, un adulto que se masturba, ¿es inmaduro? Esa era otra idea que tenía que ver de la época de Freud. Se dice, se le ha metido eso en la cabeza, de que Freud decía, no sé hasta qué punto, creo que algo decía así, que un adulto que se masturbe es un adulto inmaduro. ¿Perturbado? Es una persona inmadura. No perturbada, sino una persona que no había alcanzado su madurez psicosexual. O sea, que no era normal que un adulto se masturbara, pero eso también se ha ido por los pisos. O sea, se ha demostrado que nada tiene que ver la madurez de una persona con que se masturbe o no se masturbe. Definitivamente, muchas mujeres casadas y muchos hombres casados se masturban. Bueno, si yo dejo que ella se masturbe, como dice usted, entonces yo no le soy insuficiente, entonces, ¿usted no cree? Sí, yo no le soy insuficiente, entonces, ella tiene que buscar, se le sube como ella puede, entonces... O que no me quiere, o que yo no soy suficiente para ella. ¿Y qué tú harías? Yo... Yo no, exactamente, yo trataré de conversar con ella para ver por qué ella lo hace, y en caso de que vea algo... Ella no me va a querer decir en caso de que sea porque no me quiero o que yo no le satisfacen, pero yo me voy a dar cuenta. Y de acuerdo a que me dé cuenta, trataré de hablar con ella para ver, convencerle por qué ella lo hace, y si no, dejarla. Se ha demostrado que las personas que no se han masturbado desde su desarrollo psicosexual, o sea, desde que eran pequeños, en la adolescencia, y han seguido masturbándose, tienen más trastornos y problemas sexuales que aquellos que se masturban. De hecho, yo puedo dar fe de que he visto en mi consultorio que la mayoría de las mujeres que van donde mí con problemas sexuales, sobre todo de anorgasmia, o lo que se llamaba antifrigidez, nunca se han masturbado. Porque por cuestiones religiosas, por creencias, pues veían que eso era pecaminoso, y ahora tienen problemas de frigidez. La masturbación es como preparar el guante, va enseñando al ser humano cómo es su respuesta sexual, cómo es su cuerpo, cómo responde. ¿Por qué algunas mujeres casadas se masturban? Tienen miles de razones. Puede ser que a ti, a las 10 de la mañana, si estás en tu casa, te dé deseo de hacer el amor, de un momento a otro veas una escena, o leas un libro, o te venga una fantasía a la cabeza, y te dé deseo de hacer el amor. Tu marido no está ahí, está trabajando. Pero tú puedes masturbarte, y tú satisfaces tu fantasía y te sientes bien. ¿Y así no tiene que hacer el amor con el lechero o el cartero? Bueno, exacto. Es una manera de poder autosatisfacerse. En las mujeres, por ejemplo, que son viudas, o que son divorciadas, o que no tienen la facilidad, o el marido está en la guerra ahora del golfo, no tienen la facilidad de tener una vida sexual, la masturbación es excelente. Pero aún en la mujer que vive con su marido y que tiene relaciones de una manera cotidiana, puede tener necesidad, igual que los hombres, de masturbarse en un momento dado, porque no siempre la pareja está dispuesta a hacer el amor. Ahora, el caso es los hombres. ¿Qué piensan los hombres de una mujer casada que se masturba? Ahí sí se arme el lío. Yo no sé, porque tú hiciste una encuesta en la calle, pero a mí me parece que los hombres por supuesto... Se echaban la culpa, decían, bueno, entonces el que está mal soy yo, porque si la mujer mía se masturba, el que estoy mal soy yo. Los dominicanos sobre todo deben sentirse mal, porque el dominicano es muy machista, y el latinoamericano en general es muy machista, y se siente hasta cierto punto amenazado. Por eso que tú dices, bueno, si mi mujer se matura, a veces que yo no la estoy atendiendo bien. Así dicen ellas. Y eso no es verdad, y eso no es verdad, porque tú puedes tener una mujer muy satisfecha sexualmente, y como te decía ahorita, en un momento dado, ella tiene una necesidad sexual y tú no estás ahí, tú estás trabajando, tú estás de paseo, y ella puede satisfacer su necesidad. No solamente eso, sino que a veces la pareja no tiene el mismo deseo sexual por miles de razones. Quizás tú tienes un problema que te tiene cohibido sexualmente y tu mujer no tiene el problema o no la afecta igual. Entonces eso ayuda a que tu mujer se sienta bien sexualmente y te deje a ti tranquilo y ella esté tranquila. Yo creo que es bueno que los hombres sepan que el hecho de que su mujer se masturbe no quiere decir de ninguna manera que ellos no funcionan como amantes. Que eso es algo normal, natural, que no hace ningún daño y que no tiene edad. ¿Masturbándose? No, pues entonces yo lo que tengo que dejarla, porque yo no sirvo para ella. No sirve para nada, entonces. No, no sirvo para nada. ¿Tú lo recomiendas, Nancy, entonces? Yo lo recomiendo, hay gente que por sus creencias religiosas no lo hacen, yo lo respeto, pero yo creo que sí, que la masturbación debe permitirse a todas las edades, sobre todo si en los niños cuando se masturban decirles que eso se hace, pero en privado, como ellos hacen pupú o pipí en privado, que eso se hace en el baño o en su cuarto, pero que no está mal. ¿Tú mientras te estuviste casada lo hacías, verdad? ¿Te masturbabas? Me imagino que sí, tendría que dar para atrás, pero me imagino que sí, masturbarse es algo delicioso. O sea, se sabe que la respuesta sexual que se tiene cuando una mujer se masturbe es más fuerte un hombre que la que se obtiene cuando tú haces el amor, porque está más focalizado el estímulo, pero la respuesta... Ah, es mejor entonces. Sí, es más fuerte desde el punto de vista de sensación, claro que sí, pero no tiene lo lindo que tiene la relación de pareja y lo que te llena emocionalmente, que es afectivo, que es íntimo, pero no es lo mismo definitivamente tú masturbarte en cuanto a intensidad de respuesta que tú haces el amor. Ya. O sea que la intensidad de respuesta es mayor. Es mejor y más barato. Y ahora con el SIDA también es más seguro. Y más seguro. Si usted tiene un deseo sexual, no tiene pareja al lado, su pareja no está dispuesta, es preferible masturbarse que ir a buscar a alguien por ahí que lo que le puede pegar es el SIDA. Sí. O sea, no hay... todo eso queda atrás. Ok. Eso es historia pasada. La masturbación es recomendable a todas las edades, es recomendable incluso porque si no puede ser que haya problemas. Entonces las mujeres casadas que estén o se están masturbando en este momento, se están comportando de una manera normal. Normal y que sepan que de cada 100 mujeres 70 lo están haciendo, según las estadísticas de Estados Unidos. Entonces el eslogan tuyo es que mi... A masturbarse más. ¿A qué? Claro que sí. ¿Por qué no? No, no. Ya, ya sí que no. No, no, no. ¿Eso es lo que no te gusta, el amor? No, no me gusta. ¿No te gusta? No, definitivamente. Entonces te gusta que se diga hacer más el amor. No, pero... Exacto. Yo creo que... Ah, pero claro que sí, pero estamos hablando de que... Definitivamente cualquier persona normal y sana emocionalmente... ¿Cómo tú vas a decir por televisión a masturbarse más? Claro que sí, porque es sano, porque es bueno, no hace daño. Igual que digo a cada rato, hagan mucho el amor, eso no hacen. Se ha demostrado que mientras más tú haces el amor con una misma persona preferiblemente, mejor es tu respuesta a mayor edad.